Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Favimi. Lamentable noticia, luto a esta hora en el espectáculo, tristeza total. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario. El mundo está de luto por el fallecimiento de Luis Augusto Rodríguez Díaz mientras realizaba una exposición en la Junta Departamental. Rodríguez Díaz era abogado, maestro, profesor, periodista, operador inmobiliario y rematador público. Ejerció como maestro, secretario y director en las Escuelas 170 y 254 del Departamento de Canelones, profesor de Derecho en los cursos de operador inmobiliario y rematador público en el Instituto OUDI de Montevideo y en la Universidad Católica del Uruguay. Fue docente e investigador en el Departamento de Extensión Cultural del Museo Histórico Nacional durante 25 años. En la comuna ejerció sucesivamente la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte, la Secretaría General y la Coordinación de Descentralización y Fortalecimiento de la Intendencia de Artigas en Montevideo. Descansa en paz. Descansa en paz.